Cuando camina me pone medio loco y yo le digo, Juana, Juana, pélame la banana, Juana, pélame la banana, Juana, te toca esta semana, Juana, pélame la banana, Juana, te toca esta semana, quiero que pruebe de mi fruta, ¡eso! Dice, 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 dice que una bebita, una bebita pues se había comprado su moto, se había comprado una moto, y la loca pues emocionada, no sabía ni manejar la moto y agarra, ¡ay! Hacía piruetas con la moto y en eso, pisa un charco de agua y dice, patina la loca, ¡ay! ¡Ay! Chancada, destrozada la loca, ¡ay! Y dice, mira, y tenía una costilla afuera, ¡uy! Se rompió la costilla y una costilla, ¡ay! ¡Ay! ¡No me da auxilio! ¡Me muero! ¡Ay! ¡S.O.S.! ¡S.O.S.! ¡Me muero! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo una costilla afuera! ¡Ayuda! ¡Tengo una costilla afuera! Y viene, viene, viene Viene el charapa y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Tengo una costilla afuera Si quieres te la meto ¡Ay! Charapa Una a punto de morir Y tú pensando en cositas ¡Ay! ¡No! ¡Esto! ¡Sí! ¡Sí! Dice que, dice Dice que Caperucita Mira, este chiste es sano, sanito, sanito De Caperucita Caperucita estaba por el bosque, sí Caminando así Ah, no, ese es de los pitufos, perdón ¿Cómo era su canción de Caperucita? Caperucita no tiene canción Ya no importa En la oscuridad del bosque estaba Caperucita Y en eso ¡Hola! Una voz así fuerte En la oscuridad del bosque Hola, Caperucita ¡Oh! ¿Sabes quién soy? ¡Ay! ¡Genabo! 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 No Soy el leñador Si no que estoy mal de la garganta La farmacia me la encontré Oye, ¿tás dado cuenta? Sí, sí, sí Que los cuentos dicen Y fueron felices por siempre Y fueron felices por siempre Sí, pero no explican si juntos o separados Como está la cosa ahora Como está la cosa después de este coronavirus Esta cuarentena Fíjate que mucha gente A ti te está pasando Te he visto ¿Qué me ha visto? A mí me ha pasado Después de esta cuarentena Hemos comido como locos Y yo por eso me estoy haciendo De la vista gorda De la panza gorda De la cola gorda De la papada gorda De todo Eso, ay, no, este coronavirus Este coronavirus no se quiere ir No te quieres ir, coronavirus Lárgate ya Este, claro, es que ha visto Que el Perú es lindo, bonito, maravilloso Y se quiere quedar acá Este coronavirus está peor Está peor que la suegra ¿Peor que la suegra? Claro, la suegra cuando te visita Esa se quiere quedar todo el año Ha, 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 ha